i hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde nosotros elegimos un personaje ficticio ya sea de película de serie de televisión de novela de cómico o incluso de videojuego y hacemos una biografía ficticia basándonos en los hechos medios y todo lo que tenemos en nuestro alcance para así desarrollar esa biografía como se hubiera vivido en realidad bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia del brigadier led bridge estuar bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos el brigadier será alister gordon led bridge stuart simplemente llamado el brigadier es un personaje de ficción de la serie de ciencia ficción británica doctor who y fue interpretado por nicolás carne es uno de los fundadores de unit como saben una organización internacional que defiende la tierra de amenazas alienígenas y además sirve como comandante en el contingente británico después de 20 años tras su última aparición el personaje regresó en el espino de la serie de sarah jane adventures a finales de 2008 tras la muerte de cun y en 2011 el personaje del brigadier fue retirado en una escena del episodio del doctor ju la boda de river son en el cual el doctor recibe por teléfono la información de que ha fallecido y que ha muerto en paz mientras dormía su padre aparece en el especial de navidad de 2017 mencionando que deseaba que el doctor cuidara de su familia e hijo como les he dicho su ocupación es el líder de unit y tiene el título de brigadier o ser sobre todo cuando más aparece es cuando tiene como compañera al doctor a sarah jane smith y a harry saliván estuvo casado con fiona doris y tiene una hija que se llama kate stuart bien alister gordon led bridge stuart nació en escocia según se dice en el episodio del terror de los sigons y conoció al segundo doctor en la red del terror en 1968 cuando aparece como un coronel liderando un destacamento del ejército británico que se encargaba de investigar al jet y en el metro de londres su siguiente aparición sería en la invasión también del mismo año y había sido ascendido a brigadier y trabajaba en unit cuando el segundo doctor fue forzado a regenerarse en el tercer doctor y exiliarse a la tierra led bridge stuart le dio un trabajo como asesor científico en unit después de ayudar a derrotar a una invasión de autores el brigadier siempre se enfrentaba a lo desconocido con una implacable flema británica ha mostrado ser un verdadero guerrero en combate implacable cuando es necesario y heroico frente a los casi siempre grandes amenazas que unic y él enfrentaron a lo largo de los años finalmente se retiró del ejército para enseñar matemáticas en un colegio público de inglaterra en el año 1976 como se ve en el episodio medrin and this de 1983 casi todas las historias del tercer doctor tenían lugar en la tierra y mostraron con mucha frecuencia al brigadier y a unit aunque no tuvo tanta presencia en los años siguientes ha aparecido con cada uno de los doctores de la serie clásica salvo el sexto doctor aunque led bridge stuart conoció al doctor en su segunda encarnación también conoció y trabajó con el primer doctor en el especial del décimo aniversario de three doctors en 1973 y una vez más en el del 20 aniversario de five doctors el brigadier y el sexto doctor así como encarnaciones posteriores aparecieron juntos en otras publicaciones aunque la canonicidad de esas apariciones es incierta al ser uno de los personajes secundarios más conocidos y populares de las series el brigadier suele ser listado entre los acompañantes oficiales del doctor y fue incluido en un libro de john nathan turner antiguo productor de la serie que hablaba de todos los compañeros del doctor la última aparición de led bridge stuart es en un episodio televisivo del doctor ju en 1989 en el episodio llamado battlefield campo de batalla y es fue convocado desde el retiro para enfrentarse a una invasión de digamos unos alienígenas con armadura de otra dimensión liderados por morgana se encontró una vez al lado del se encontró nuevamente a los aldo al lado del doctor led bridge stuart sirvió como su campeón del mundo al enfrentarse y matar al demoníaco destructor de mundos armados sólo con sus revólver reglamentarios y una carga de balas de plata poco se sabe de la vida privada de led bridge stuart fuera de unit en el episodio planes 2 de spider mencionó una relación suya con una mujer llamada doris y en battlefield campo de batalla estaba casado con ella el personaje fue interpretado por angela douglas en una entrevista para doctor who magazine en 2005 carney dijo que creía que el brigadier había tenido un matrimonio anterior con una mujer llamada fiona y que lo de doris y él era una aventura acabando su trabajo con su primer matrimonio aunque led bridge stuart nunca apareció en la nueva serie el personaje todavía vive en la etapa del décimo doctor en la serie de sarah jane adventius en el episodio la venganza de los silten sarah jane smith dice darle mi cariño al brigadier en el episodio del décimo doctor del cielo envenenado el doctor menciona que podrían usar al brigadier entonces le dicen que será alister está perdido en perú indicando que el brigadier ha sido armado caballero las primeras imágenes de archivo clásicas en aparecer en la nueva era fueron su fotografía en el ático de sarah jane smith al principio del primer episodio de de sarah jane adventius invasión o tv en 2008 con y volvió a aparecer en el papel en la historia de las aventuras de sarah jane y confirmó que era caballero varias veces el mayor kilbur y sarah jane se dirigen a él como ser alister y después él se presenta a la señora 1 como brigadier será alister gordon led bridge estuar este episodio menciona la misión de perú y también que le interrogan sobre ella sarah jane le pide a led bridge estuar para acceder al archivo negro de unit es que hablaba sobre un artilugio alienígena muy custodiado sarah jane prefiere evitar explicaciones oficiales así como preguntas incómodas sobre el yuk su hijo creado genéticamente en su ejército el brigadier ha desarrollado un disgusto por los nuevos modos de trabajo de unit y suele recordar los eventos que sucedían en su época ahora camina con un bastón pero se le ve conduciendo un benley y el archivo negro de unit su mujer probablemente doris es mencionada en este episodio el brigadier ayuda a sarah jane irán y escapar de unit y después ahora se enfrenta a bain disfrazada de oficial de unit disparándola con disparándole con una pistola oculta en su bastón y matando en el episodio de las aventuras de sarah jane la boda de sarah jane smith clave linger le dije le dice a peter dalton que el brigadier no puede asistir a la boda porque ha vuelto a perú en la intención del equipo de producción que les britz estuar apareciera en la historia y conociera al décimo doctor pero un y estaba recuperando un infarto y no pudo participar se vuelve a mencionar que están pero una vez más en de dos de doctor y clave le describe como el amigo más antiguo de sarah jane y ya conoció al doctor y asir a list en el mismo primer episodio del tercer doctor el tiempo del guerrero poco después de los eventos de la muerte del doctor será list en enferma y es llevado a una casa de a un hospital en la boda de riverson el undécimo doctor telefona a la enfermedad es ir a listar para que se prepare para un viaje pero una enfermera le dice con pena que el brigadier ha muerto en paz hace unos meses y que ha hablado bien de él varias veces el hecho de que el doctor asumiera que el interlocutor al otro del lado del teléfono reconociera su voz implicaría al menos que el undécimo doctor habría visitado al brigadier en su hospital es el segundo personaje en el universo de doctor que recibe tales elogios como homenaje al fallecimiento de su actor después de que su antiguo subordinado el doctor harry sullivan que era interpretado para ian martel fue recordado con cariño por su colega sarah jane smith un año antes de la muerte del doctor en el poder de tres se presenta aquí testuar asesora científica de unit y la hija del brigadier que aparece originalmente en un spin-off sin licencia de 1995 titulado downtime donde también aparecía el brigadier la última aparición del brigadier en la serie se da en muerte en el cielo en la que aparece resucitado en forma de cyberman salvando a su hija y disparándole a mí si evitando que su muerte cayera en la conciencia del doctor al ser reconocido por el doctor ambos se despiden con un saludo militar muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática a la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo